y listo preparada ahora tiene que superar ese 140 140 tiene que superar de micho no 141 40 suyo el 240 era de ella usted lleva el primer lugar ahorita no ya no para que para maria dice no metan las manos ya se puede costar un hombre chongo se puede costar vamos norma si la espalda está buena también iris de lado ahí está tiempo 1.23 va al primer lugar 140 yo voy a ser 120 primero dios al nombre de dios listo ahora marisol de panza dice no porque la vejiga te tiene el golpe la vejiga una marida dale de espalda dice le echa el motor 4 4 como chiquita prepárense tiempo tiempo 1.18 1.18 palomarilla vamos chongo chongo hola dale chungu dile pues a usted lo va a elegir a usted lo va a elegir mincho listo ahora ahora mincho te voy de panza ay vio que le dije de panza dijo mincho a norma de solito espacio agarrala es que las pejigas son fuertes, quizás son mas duras el lomo, el lomo falta una yo no se, ahí consuelo que no la repita hay de rodilla y de costado la maria ya esta la maria acostada tiempo me lo tiré al lado, me lo tiraba recto no sabía que el iba a ir para abajo le voy a quebrar la ramadilla hoy no va a haber nada 1 a 8 1 a 8 1 a 8 1 a 8 yo dije que iba a ser 1 a 20 igual que ella pero no lo dijo ella, era miedo porque tiene cesárea porque me lo dijo no pasa nada huevos por dentro sanan pero cuantos años tiene ya 5 5 años ya no ya aguanta vaya démosle otra posición mejor en 4 le pedimos la maria trae ajo que me pegó chocos trae ajo pero la vejiga ya no no vaya lista ahora hay de cabeza también vaya a poner la vejiga en la mesa y déjete así de cabeza dale dale no ha dicho el abuelo si topa la cuerda dale infla la maria si no se le va a asustar le va a asustar no me dan mano alcapelito con una chica ah si no tiene que meter mano ni dedo Ahí nomás. Ahí está. Que te persigas te digo que están cuerudas. Están más cuerudas. Vámosle, llame, vámosle, llame. Y celebramos el aniversario. Ahí nomás, déjale el nudo topado. Es tuya, man. Sí, los grandes. Mami le va a hacer. Norma, del lado. Quita la mano, quita la mano. Así pongala. Hasta allí. Es tan duro. Vámosle, llame, la última. No, pero no. Celona, descanto. Ahí va a poner la celona. Que le vuelve la mordida, dice. No, 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 no. Porque tendrían a la hora de salir el palpillo del lado. Para las manos. Vamos, Diri. No. Mami, acostada, dice. Ya me. Mami, acostada, dice. Ay. Ay. Despacio, dice. 1.49. Va vayando el chongo. Aaaaah. Yo hice uno, dice. Vamos, Ale. para que no solo con el volado y entre más para allá más para allá van ustedes listo ahora vamos 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 usa los dos dedos de espalda dice ponla de punta ponla de punta así ahí está y 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 la que hizo más 240 y 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 como sea como sea como se quiera una y y y 6 años 9 10 y cortesía y cortesía no se puede bien yo ante la silla pero antes el pezor no me deja la panza tal vez chongo regate el pie aquí regate el pie aquí el mismo pie te ayuda no pero tirarlo tirarlo así es que así si puedo yo así si ve porque no tiene ayuda pues fuera calambre que le pegaras calambre te va a robar me tiene que hacer restos aquí se ve una chibola algo bonita si se le doble siempre el pie no lo podía hacer se le doble siempre el pie una tutilla yo antes cuando jugaba así me lo podía hacer sentarte pues cruzar la canilla sentado sin sentarte en el suelo dale ajá no pero estate quieto solo puesto como que debería estar sentado en una silla así ve ajá es el 4 vos no es que hay que estar sentado hace el 4 vos hace el 4 vos hacelo es aquí ve no es así no es poniendo la pata aquí y como es es aquí aquí va ahí pero es que yo mucho quiero ver como lo hago así ve ajá ajá ve fíjate que no está fácil hacer una flexión solo con una canilla nada fácil nada fácil no me acuerdo que lo va a seguir ahí pero antes pero antes cuando estaba como este ojo ajá jajajaj no